¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Roblox para el canal. Hoy nos encontramos posiblemente en uno de los mapas más extraños de todo el juego porque literalmente digamos que hay una serie de secretos que casi nadie ha descubierto y entre ellos hay un logro concretamente que tiene un 0% de obtención de... Bueno, que no lo ha conseguido nadie, ¿vale? Teóricamente nadie, pero en realidad lo consiguieron 122 personas y me gustaría pues investigar el mapa porque me lo han enviado y me dijeron que le dé una vuelta a ver si descubro algo. No lo sé, habrá que comprobarlo, pero antes de empezar con el vídeo hay que poner un reto de likes y en este vídeo todos y todas tendréis que dejar 5 likes por segundo con los ojos cerrados. Tenemos que superar los 200 likes, suscribíos y compartidlo con todos. Si queréis que continúe explorando mapas así raros de Roblox porque creedme que hay un montón de ellos y bueno, siempre es interesante investigar a ver qué descubrimos. También dejadme en los comentarios cualquier mapa que queráis que juegue, evidentemente, ¿vale? Así misterioso, por favor, misterioso. No me digáis que juegue, yo qué sé, no sé qué Tycoon, ¿vale? Algo así raro para investigar. Así que demos comienzo con esto del bar. En principio, digo en principio, se supone que esto es única y llanamente un sitio social. Se supone que es un sitio donde poder hablar con más gente, investigar, hablar, vamos, relajarse, ¿vale? O al menos esa es la teoría. Como podéis ver, hay gente que se sienta en la barra aquí tranquilita a tomar una bebida. Hay una gramola para poner música. Hay carteles y cosas que no sé si alguno tendrá alguna pista o algo similar porque no luce de que haya nada. Pero... no sé, es como muy raro. Es que no me cuadra que sea directamente solo un sitio donde quedar con gente. Tipo, hay algo más, ¿vale? Algo más hay seguro. El caso es dónde se encuentra y cómo lo descubrimos. Porque, claro, es que ya lo veis, es completamente random. De hecho, por aquí, armario de almacenamiento, por favor, no entrar. Randy, estoy seguro de que hay alguna forma de entrar porque, más que nada, esto es un baño. O sea, realmente esto es un baño, no es una sala de almacenamiento. No sé si saltando puedo buguearlo o algo. No, no puedo, ¿vale? En el tejado hay algo que valga la pena investigar. Además de esta mesita, completamente tranquila, relajada y apaciguada. Lo suyo es ir dando clics a todo por si por algún casual se activa algo al darle. Que nunca se sabe, ¿no? Aquí que hay un sombrero, ¿no? Esto es un sombrero. Vale, un sombrero y un telescopio para observar algo. Vale, ya hemos visto el bar. En el bar no luce de que haya nada. Sin embargo, tenemos más zonas a las cuales podemos ir como esta gasolinera de aquí. Que viene siendo más de lo mismo. Otro sitio bien raro. Ya me dirás que pinta una gasolinera aquí en medio de la nada. Literalmente. ¿Qué tiene dentro? ¿Se puede abrir? ¿Se puede abrir la puerta? Hombre, ¿se puede llamar? Vale, si se puede llamar y se puede entrar. Hay un señor aquí que parece que nos vende algo, pero no vende nada. Vale, esto con llave, nada. No parece que haya nada como tal. Le estoy dando a la E también, ¿vale? Es que como vengo a investigar y a explorar este lugar, ya no de cosas extrañas, pues yo, lógicamente como aventurero que soy, tengo que darle clic a todo. No vaya a ser que en algún lugar haya escondido un botón o algo similar y que sea con eso con lo que puedes entrar en salas secretas o algo por el estilo. Mira, aquí abajo parece que hay una especie de... una especie de garaje con un coche. Sí, un coche y no se puede entrar de ninguna forma, ¿no? No, no se puede entrar de ninguna forma. No luce de que haya ningún tipo de entrada. No parece que haya ningún tipo de entrada, pero hay algo ahí dentro también. O sea, es que además se ve. Hay un coche. Vale, visto todo esto por aquí. En las zonas de alrededor, tipo hacia aquí, no se puede ir, así que no creo que haya nada. Por ahí tampoco hay un muro invisible. Vale, en este mapa de momento hemos visto que hay una gasolinera. Porque sí, ¿vale? No puedes conducir, no hay coches, no tiene utilidad, pero hay una gasolinera que indica cosas distintas cada contador. Más de lo mismo. Yo es que me emparanoyo. Cuando investigo cosas yo me emparanoyo mucho. En la parte de arriba no creo que haya nada, ¿no? No hay nada tampoco. Hay esto de aire, pero no se puede entrar ni hace nada, ¿vale? No, no tiene nada. No tiene nada de nada este lugar, ¿vale? Está esto, el bar, la gasolinera y por ahí veo que hay otra cosa más. Hay una chabola, hay una choza, una chocita. Vale, por aquí puedo andar. A ver, lo suyo es intentar descubrir si hay algún pasaje secreto o algo por el estilo que nos permita llegar a otro lugar del mapa. Bueno, por eso me meto yo por estos sitios raros. Digo, a lo mejor lleva a algún lugar, pero no luce, no. No luce. Y esto está justo en medio. Esta chabola no es una chabola en realidad, es una caja de tren. O sea, literalmente es una caja de tren con un piano, una cámara de fotos, otro gorro, un teddy bear, el cual hemos conseguido. ¿What? ¿Se podía conseguir este peluche? Pero, ¿este peluche se podía conseguir de alguna forma? Lo acabo de coger, ¿eh? Lo acabo de agarrar. ¿Veis? Ya empezamos con la paranoia. Ya empezamos con la paranoia, gente. ¿Por qué pude agarrar ese peluche? Tiene que servir para algo, digo yo, ¿no? Para algo tendrá que valer, digo. Vale, Chicago Daily. Nada, esto es una noticia. Aquí no hay nada. Esto no se puede cambiar tampoco. Nada, nada. El micrófono no funciona. Nada, 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 nada. Bueno, a ver, hemos conseguido un peluche. Solamente hace ruido. Estoy levantando un poquito de la silla. Si me escucháis raros por eso, ¿vale? Estoy mirando un poquito más allá. A ver si levantándome veo algo o no veo algo. ¿Veis? En mi cabeza cuando me ponen este tipo de cosas, que se pueden conseguir y demás, lo que yo pienso es que en algún lugar, probablemente, utilizando el osito de peluche, ocurra algo. Vale, es lo que yo pienso. Algo tiene que pasar al utilizar el osito de peluche. Mira, ahí atrás hay una luz. No se puede entrar tampoco, ¿no? No se puede entrar, no. ¡Eh! Suena distinto, ¿eh? ¿What? ¿Suena distinto aquí? ¿What? Hay sitios donde suena distinto. Suena distinto. No sé si es cuando miro hacia un lado. No. No. No es con esto, no, no. Hombre, pero es raro, ¿eh? Ya os digo, es extraño. No hay nada aquí. ¡Eh! Aquí te puedes meter. ¡Ve! Aquí. ¿What? ¿What? ¿Qué para oculto? Estoy flipando, tú. O sea, estoy literalmente flipando. Algo por aquí atrás. Pared de la fama. ¿Qué hay en la pared de la fama? Además de cuchillos. Los cuales no se pueden pillar. Hay una imagen de alguien. Ahí. The Midsman. El hombre de los mitos apuñalado. Gas Night Bar. Green. Gris. Bar. Son diferentes bares. No luce de que haya nada del otro mundo. No hay nada tan poco agarrable. Mmm. Y no puedes hablar con este men. ¿Veis? Esto es raro. Es que es raro. Es que es raro. Yo ya lo siento. O sea, está comprobado que este mapa tiene cosas extrañas. Porque mucha gente dice que pasan cosas en él. Pero claro. ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Hay un código, ¿eh? Es bien raro, ¿eh? Es bien raro esto, tú. Es muy, muy, muy extraño. Aquí parecía que se podía dar click. Pero no, no se puede. Tú, es muy raro. Es muy extraño lo que os estoy contando por aquí. Algo raro. Algo raro tiene este mapa. O sea, algo muy raro tiene este mapa. A ver. Vamos a ver algo por aquí. El código, el código. ¿Cuál puede ser el código? Claro. Si fuerais un código, ¿qué código seríais? ¿Qué código seríais? ¿Ahora no puedo entrar? Vale. Ahora con 851. No sé por qué. Porque sí. Hay que ver por ahí unos números. A lo mejor es este. 851. ¡Guau! 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 ¡Es 851 el código! ¡Guau! ¿Qué? ¡Hay un búnker! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Estamos en... ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué hay un búnker aquí? ¡Una carta! ¡Papá nos dijo que corriésemos del bar ahora! Yo y Randy tuvimos ideas mezcladas cuando nos enteramos. ¿Hay otra nota en esta? No voy a traducirlo todo, gente. Pero, eh... No sé, únicamente que mandaron a los chavales a meterse en el búnker. ¿What? ¿What? ¿No hay nada más? No hay nada más en el búnker. O no pa... Mira, una foto, sí. Parece una foto de Randy Roran. Me pregunto qué hay en la espalda. No hay que hay en la espalda. Aquí, es verdad, hay algo sumándose. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, este código! ¡Ey, este código! 15, 36, 73. Vale. Me lo he apuntado, gente. Me lo he apuntado. Muy bien. Vale. A ver. Muy bien. Venga, apuntado. Está apuntado, ¿vale? Está apuntado esto. Está apuntado. ¿Y esto qué es? Tengo un panel numérico. Tengo un panel numérico aquí. Panel numérico. ¿Cómo? 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 ¿Por qué está todo el mundo viniendo para acá? ¿What? ¿Qué? Está todo el mundo viniendo... ...hacia... ...hacia la gente. ¿Y la gente? ¿Dónde está la gente? ¡Eh, eh, eh! Aquí te puedes... ¡Eh, eh, eh! ¡Lo sabía! Te puedes meter de alguna forma. Hay algo aquí dentro, tú. Hay algo aquí dentro. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Quiero descubrirlo. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ojo, entre. Ojo, entre. Ojo, entrao. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué he entrado? ¿Qué es este lugar? ¿Es otro búnker? ¿Con una nota? ¿What? ¿Y más fotos? Tuve el bar R. ¿Esta salida dónde lleva? ¿Esto lleva a algún lado? No lleva a ningún lado. No luce de que podemos salir por aquí. He perdido el sitio de peluche, chicos. Pero he encontrado aquí esta trampilla. Y creo que es la que sale desde la parte de abajo. Por la cual no pudimos salir antes, ¿vale? Es lo que a mí me parece. Me suena que va a ser por eso. Quiero continuar explorando la parte de aquí. Porque aparte de la palanca de que te lleva a este sitio y tal. Tengo la sensación de que hay algo más que se puede hacer con la máquina expendedora. El tema es que no sé el qué. O sea, el tema es que no sé el qué. Es una máquina de Coca-Cola que no funciona. Pero en algún lugar debería poder agarrar una lata de Coca-Cola, quizás. Pisándola o algo por el estilo, ¿no? A lo mejor. No lo sé. Dios mediante. Si Dios quiere. ¿Esta es esta? ¡Esta era! ¡Esta era! ¡Madre mía! Menudo ojo tengo, ¿eh? Gente, tenemos a Coca-Cola. ¡Vámonos, niño! ¡Vámonos, niño! Vale. Y ahora... ¿Esto es así, no? Correcto. Vale. Ya decía yo que me parecía raro. Quiero entrar, por favor. Por favor, puedo entrar. Por favor, puedo entrar. Es que estoy demasiado... Vale. Uf, hay que entrar de lado. Vale. Conseguimos un logro. Conseguimos un logro. Hay una guitarra. Una palanca. No sé qué activa. Y aquí está la caja fuerte, tú. Aquí está la caja fuerte. Vale. Teníamos un código. Teníamos 15. 15. 36. No. No, no. 1, 3, 6. 1, 3, 6. Menos mal que lo tenía anotado. 7, 3. Enter. ¿Correcto? Correcto, correcto, correcto. Que estaba el código. Enter. Vale. Y hay una fotografía. Hay una carta. Hay una carta. Pero no me voy a poner a leerlo entero. Si queréis pausarlo y leerlo vosotros, adelante, gente. Si queréis leerlo vosotros, adelante. Y esto que sigo sin saber, ¿para qué será? Esto no sirve para nada. Bueno, no luce que sirva para nada, pero para algo servirá. Para algo tiene que servir. Vale. Pues, a ver. No creo. No creo, sinceramente, que lo haya descubierto todo de este bar. En plan, creo que hay muchísimas más cosas extrañas. Entre ellas, el osito de peluche que hemos conseguido una vez. Que ya no podemos conseguir de vuelta. Por algún motivo, el cual desconozco. Porque estaba por ahí atrás, pero ya no está. Creo que tiene que haber algo más. Sí. Pero, en fin. Si alguien sabe que me falta por descubrir, dejádmelo en los comentarios también. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Ha sido... Extraño. Ha sido bien extraño esto, la verdad. Yo creo... Creo que aquí falla algo, ¿eh? Creo que aquí hay algo todavía que no sabemos y que vamos a tardar en descubrir.